¡Hey! ¿Qué tal es Ferrapi? ¡Yo soy Ferrapi! Y bienvenido al campeonato del Dragon Ball Super Sonic... ¡Warrior! Y vuelvo a continuar... Antes que nada quiero pedirles una disculpa porque... Estos últimos dos días o algo así... No me acuerdo cuántos días... No he subido video... ...cuántos días no he subido video... Pero bueno vamos allá... Chicos vamos allá... Y hoy... Chicos... Hoy... Toca la historia... De Krillin... El famoso Krillin que después... Por esta vez va a decir... ¡No! Aquí no me matan ni de broma... ¿Ok? Vamos a darle... Y a ver de cuando... Krillin se vuelve machino... ¡Eh! Que siempre lo matan a Krillin... Que siempre está estorbando... Por en esta historia no... Él es el protagonista... Y los demás van a estorbar... Así que... Vamos a ver como Krillin... No estorba, eh... A ver... Vamos a gastarnos... ¿No? Y... Que siempre la pelea... Que siempre la pelea... Con Krillin... Con Krillin... Con Krillin... Con Krillin... Con Krillin... Con Krillin... Con la ayuda de... ¡Venguetas! ¡Que bueno! Vamos a ver... En los dos... ¿Venguetas? ¡Venguetas! 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 ¡Orines! ¡Carrillin! ¡Que... ¿No te dije que te acabas de una paliza en la serie? ¡Pues no! ¡Pues no! Aquí yo te voy en Regu Oregarito... ¡Se ciega! ¡Se jiste! Y yo te voy a reventarlo de la hieda! ¡Venguetas! ¡Venguetas! ¡Que lindo! ¡Pues mira! ¡Años! ¡Gracias! ¡Hora de cambiar de boss! ¡Y les voy a tener que empezar! ¡Wow! ¡Muy bien, chicos! ¡Es muy bien donde creo ir! ¡Keylin, golpea el peor! ¡Dime puta! ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí está! ¡¿Dónde me pasó?! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Está aquí! ¡Es un montón de bombas! ¡Muy bien! 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 ¡Ay! ¡Ese es que lo vamos a ver mucho! ¡Así que! ¡Chicos! ¡Muy bien! 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 ¡No quiero más terror de mi computadora y todo, chicos! ¡No me agrada! ¡No me agrada! ¡Ahí está! Vamos a ver A ver Contra Frider Se va a matar Si el Nac En si Pero aquí Yo soy el Nac Tengo la ayuda de Goku Y de Picoro Que da un gran Picoro en esta serie Si tu también eres un gran Picoro De los muertos Entonces Yo aquí no me voy Confío en mi En mi estilo de pelea Y mi primer A ver Yo le confío en mucho Si me inquieto No quiero ver Chico, ya Ya Tengo siendo un Mungoro Así invitando a A Canelay Que me dice que A Canelay O sea Verdad No se como es el Canelay De España Como hable Pero Por lo menos El que me conviene Nada A como hable Ok Estoy confinando Todo Y como se me viene En la mano Y los cruces Mira, mira Mira Porque Y Sino No se Entre So De En la mano No se Lo Están dando Por En la mano De En la mano Lo Y Lo Lo No Lo 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 ¡Bien! 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 Venir, venir, me van a morir, me van a morir, me van a morir, y me van a dar creer. Vamos. Oye, esperen, ¿piensan? No, no me. No me. No me. Ahora que hay un tiempo para moverlo. What? No, no. No, no. No, no. No, no. Bien. Bien, 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 bien. Un requerido me moda y Krili Berria. Aunque teníamos tres oponentes para él, ¿verdad? Si, de verdad, no, 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 no. Venga, me va a la izquierda, vamos a la derecha a defenderla. Vamos, hey, cabrillas. Y yo vine aquí a la izquierda, coca en el pecado. ¡No! ¡El Dr. Jero! ¡No! 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 Como Goku y Krillen contra el Dr. Jero En la serie número 20 También en la serie de Dragon Ball No se como los conozcan en España Si también les... Se llamaba El número 20 Pero primero ya nada que lo meto Por él mismo Para no decir que es el Dr. Jero Se puso Número 20 Como si fuera un androide Mira ¿Qué piensan? No es que también A ver No es que más No es que más Vuelve en la serie A ver Si es lo que se te va ¿Que te va a ponerle en la serie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te va a ponerle? No lo sé, pero probablemente lo voy a grabar con otro programa, no sé cómo vaya a salir. Voy a cambiar de editor y de... 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 de grabación. Qué bueno. Es normal, la regalita ya más o menos, eh. Pero es que los golpes... Ah, no sé si para... pues bueno, Poto. No es bueno en corta distancia como Pícaro. No hay tú, pues carajo Pícaro... Ahora, pues déjenme garrar aquí. Pícaro, y a mi en goma el resto de estos... Crily Moon... Mule... Crily Moon... Crily Moon, claro que... Asi es mas o japera... Crily Moon... No. De hecho no chicos. Ok, que lo lograron, que sí, bla bla bla, y comienza la siguiente persona, a pelear, tiene cuatro. Krilin contra número 18, ahí aparece 17, y nomás peleamos contra 18, ¿eh? Bueno, debería, eh, debieron de poner a número 10, ¿quién está bien? ¿Eh? ¿Cómo? Porque Krilin en esta serie, es demasiado fuerte, ¿no? No. Oh, va� Oh, va's Oh, va' Oh, va' Bye, ajá. Como ven, las demás son muy dañidas aquí, porque en los otros chicos, Grinny y el Pokémon no es un campeonato, 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 es un campeonato. Y no lo sé, pero el campeonato es harán, pero mi campeonato es en el final. Eso es? Bueno, eso es feo, ¿eh? Yo lo creo. Si mi computadora me lo permite, si mi computadora me lo permite, puedo subir a las cuatro videos al día, ¿eh? Si mi computadora me lo permite, pero no tengo una computadora, pues tendrías que... Quiero tener tres cores. Eh... Tiene muy poquito de juegos, es una computadora normal, para jugar un poquito de piscina, es de la típica computadora, de las que tienen de primero, de... Hola. 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 Se van a marchar aquí, en este camino, otra vez, en esta escena, en la escena 4, que es el reloj de Cayo Camo. ¡Como es el reloj de Cayo Camo! ¡Como es el reloj de Cayo Camo! ¡Como es el reloj! Ok, mira, me va a dar 4 o 6 ¡Ese es el piso que pasa! ¡No! ¡No vamos! Ok, me va a dar a Billy A ver, la historia es de que Krillin no quiere matar a 10 luchos y aún no tienen una pelea entre Vegeta y Krillin si no mal recuerdo ¡Vamos a ver! ¡Ese es el piso! ¡Vamos a ver! Sí, mira, ahí está y... ¡Vamos a pelear contra Vegeta! ¡Vamos a pelear contra un humano, eh! Normalmente me da un golpe en la cabeza y ya está Pero aquí, mira, ok, empezamos pues bastante bien para Krillin, ¿verdad? Ok, la luz es un peligro Ok... Ok. Ok. No, no, no. Se pide de tener comada. Lo que pasa aquí, les... Esto me debemos también en el anime de Dragon Ball, eh? Por cierto, eh, ya me cuento Dragon Ball Super en Cartoon Network. Esto no me agrada, porque dejé de ver la serie y... se ponen con los perros, con los perros, viendo... con los perros, con los perros. No, 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 no. ¡Comba! En el anime, Vegeta no más, Garit Go, y Adiosito Krillin unas 27 mil veces. Vamos a ver que sigue... Vamos a ver Contra siempre, es 06. A ver... A ver... ¡Perea! Contra... ¡Claro que sí! Krillin entrena maduro... y... Ejem... Nosotros vi... Ok... también... Lo... Loее... Después de me colocaba, Uff... Boter... ¿Duuden? Bien, ahora hago eso, ¿yo? Bien... ¡Bien! ¡Bien! ¡Tes que hay Krilin! ¡Que me puedes atraer! Ok. ¡Vamos! Ok. ¡Bueno! ¡Está bien! Ok. 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 ¡Ya ven! ¡Nos vamos! ¡Solo! ¡Nos vamos! ¡Vate! Ok. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me volví a hacer mi chocolate, no me volví a hacer mi chocolate No me volví a hacer mi chocolate No me volví a hacer mi chocolate No, no me volví a hacer mi chocolate Bien, 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 bien. Vamos a tomar un rato. No, no, no. Bien, bien. Este es el problema, eh. Este es el problema. Aquí pochi. No, en el medio. Sería dos reglas. Vamos a dar. Vamos a ti. Bien. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! bien, ¡bien! ¡Bien, conseguimos! ¡Bien, conseguimos! ¡Bien, conseguimos! ¡Bien, conseguimos! ¡Oh, oh, oh, oh! Oto semicis... ...¡Bien, ven! ¿Por qué? Chicos... ¡Chicos! ¡Hemos terminado! ¡Suscríbete al canal!